Qué chingón que conforme yo me fui a enamorar más de Costa Rica, ustedes también se enamoraban más de su propio país. Conocer Costa Rica jamás. Actualmente me dedico a mi propia empresa que se llama 506. Y 506, tú te preguntarás, pues ¿por qué no? 506 es la LADA, es el código telefónico de Costa Rica. Es un homenaje completamente, pero en otra, la verdad, desde que mi boca se abrió para decir Costa Rica, solo han llegado bendiciones y mucho amor. Cuando nosotros tenemos amor, todo fluye. ¿Por qué Costa Rica? ¿Hace cuánto empecé con Costa Rica? ¿Seguiré haciendo videos de Costa Rica? Voy a responder muchas de las dudas que ustedes tienen y que diario me llegan a mis redes sociales. Yo soy César, bienvenidos a un video más a este canal. Amigos, es muy seguido que ustedes me pregunten, César, ¿por qué Costa Rica? ¿Qué es lo que más te gusta de Costa Rica? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo videos de Costa Rica? En fin, son muchas las preguntas en torno a César López en redes sociales. Yo tengo muchos años haciendo contenido en redes sociales, muchísimos años, tipo sketches de comedia, me gusta mucho la comedia, disfruto la comedia. Hacía covers de música y demás, pero no lo hacía en serio, en realidad. Tengo cuatro años apenas, voy a cumplir cuatro años haciéndolo un poquito más en forma. He atravesado varias crisis en estos cuatro años, que el primer video se subió el 23 de abril, por cierto, del 2020. Te digo, en estos casi cuatro años he atravesado por varias crisis, bloqueos creativos. Me he preguntado más de diez veces si debería de seguir con videos de Costa Rica, o de Panamá, o de Guatemala, Ecuador. El canal se ha visto muy cambiante desde los cuatro años, pero no me quiero adelantar. Vámonos para atrás, hace cuatro años. ¿Por qué Costa Rica? Bueno, resulta que el 23 de abril del 2020 era plena pandemia. Yo estaba trabajando en home office antes de perder el empleo, y pues sí, lamentablemente muchos sufrimos de esto, ¿no? Perdimos los empleos, bla, bla, bla. Gracias a Dios, yo en aquel momento no tenía que mantener a una familia, realmente, solo tenía gastos personales y ya. Y en ese momento, en plena pandemia, abril del 2020, yo tenía muy fresco el nombre de Costa Rica, porque mi ex jefe de trabajo, Luis, me decía meses antes que él se quería ir a Costa Rica de vacaciones para Semana Santa, creo, o en junio, o algo así. Total de que me llama mucho la atención, porque precisamente en esas fechas, pues llega la pandemia, así de golpe, ¿no? y cierran fronteras, prohibido todo, no hubo reembolsos en aviones, bla, bla, bla. Y otra ya muy fresca, esa anécdota con mi ex jefe, que me decía de que, güey, pues valió madre y bla, bla, bla. Yo tenía el nombre de Costa Rica aquí en la casa. Entonces, en aquel entonces, yo dije, oye, a ver, estoy trabajando home office, tengo mucho tiempo libre realmente, porque pues hago mis actividades literal en dos, tres horas, ya estaba yo libre completamente. Entonces, estaba aburrido, no podía salir de casa. Dije, a ver, ¿por qué no...? A mí me gusta mucho viajar. ¿Por qué no viajo online de manera virtual, conocer países? Y ahorita que está muy de moda, videos reaccionando con estos rusos que están reaccionando a México, me gusta mucho verlos, me llama la atención, me río viéndolos por este choque cultural, porque yo no hago lo mismo y tal vez guste. Ok, dije, bueno, bueno, vamos a hacer video reacciones, está bien, me gusta, me llama la atención eso. Pero, ¿a qué país reacciono? ¿Mexicanos reaccionando a Alemania? No. Ok, bueno, estoy de acuerdo que tiene que ser un país que desconozca mucho para que ese choque cultural sea más fuerte. No voy a hacer algo con un país que conozca mucho, por decirlo, pues no va a ser un choque cultural porque ya espero cosas de este país. ¿Me explico? Entonces, Costa Rica. Dije, vámonos a Sudamérica, ya basta de irnos a Europa, Sudamérica, Costa Rica. Primer error, ¿no? Pues Costa Rica no está en Sudamérica, pero fíjate, desde ahí iba bien en el sentido de decir, güey, desconozco completamente de este país. Dije, vámonos a Sudamérica, Costa Rica, no sé, literal, perdón, qué pena, pero no sabía ni siquiera en dónde estaba en el mapa. Conocía de Costa Rica tres cosas. Que tenía playas hermosas, conocía a Vika Andrade y a Maribel, y que decían pura vida. Bueno, cuatro cosas, ¿no? Maribel, Vika, pura vida y playas muy chingonas. Era lo que yo conocía de Costa Rica. San, se acabó, ¿eh? Se acabó. Y no me siento orgulloso, obviamente, de aceptar esto. Hay que decirlo. Pero es la realidad. Eso es totalmente la realidad. Entonces dije, güey, pues Costa Rica, va, empezamos, prendí la cámara, bueno, mi celular, que hasta ahorita sigo grabando con mi celular. Abrí mi laptop. En ese entonces tenía la laptop del trabajo. Esta la compré meses después. Literal, en YouTube busqué Costa Rica, enter. El primer video me apareció San José, la capital. Un video por ahí de 15, 16 minutos, donde se hacen unas vistas de dron, unas tomas caminando en la capital. Un video hermoso. Yo lo vi, reaccioné. Mi reacción fue muy positiva, porque dije, güey, qué bonita es la capital. Mucho arte, muchas manualidades, música, niños jugando, corriendo. Muy linda la capital, me pareció. Pues lo subí. Y en menos de 24 horas tenía más de 50 mil visitas. En menos de 24 horas. Dije, ah, caray, llegaron los ticos al canal, pero fuerte, duro. O sea, llegaron a suscribirse. Hola, mexicano, ¿cómo estás? Saludos desde Pura Vida y todo este tema, ¿no? Empecé a saludar, a contestar rapidísimo. ¿Cómo están? Saludos, este, qué padre. Inmediatamente en el primer video me dijeron, César, reacciona a Gandhi, reacciona a Malpaís, reacciona a los Gaviota, reacciona a Soitico, nuestra comida, esto, esto, limón, Guanacaste, tal, 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 tal. Me empezaron a dar tarea. Dije, bueno, lo menos que pueda hacer, este, es complacer estas peticiones de videos que me están haciendo, ¿no? Entonces, ya me dediqué a eso, a grabar los videos que ustedes mismos me ponían en los comentarios. Yo me acuerdo que en aquel entonces, al día llegaban ocho, diez mil, ocho mil o diez mil ticos diarios a suscribirse y me decían, César, reacciona a esto, reacciona al otro. Me empecé a enamorar de su música, me empecé a enamorar de la comida, hasta convertirme en un tico más. Yo la verdad veía como un sueño muy guajiro, un sueño lejanísimo, lejanísimo. Conocer Costa Rica jamás, ¿no? Al menos en ese momento. Luego se da la oportunidad, con todo el miedo del mundo, compro el boleto de avión, me apoya una marca que es Café Sánchez para llevarme, darme un tour por todo Costa Rica, literal, por todo Costa Rica. Junto a una serie de amigos que empezaron siendo seguidores del canal, les gustaban mis videos y se convirtieron en amigos. Yo los elegí de mis seguidores, no sé cómo, que fue corazonada y vaya que no me equivoqué, se han convertido en mis mejores amigos ticos. Y así fue como inició todo. Empecé a conocer su música en aquel abril del dos mil veinte, junio del dos mil veinte, me acuerdo mucho, fue clave ese mes, la música maravillosa de Malpaís, de los Gandhi, de los Gaviota, de tal, 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 de mucho artista. De Gonín con Hablo Como Tico, me decían, César, escucha esa canción. Y pues claro que yo me volví loco, me explotó la cabeza, no sabía qué estaba diciendo Gonín en cada frase, en cada línea, porque pues la jerga tica es bastante compleja, ¿no? Bueno, y así, así fue, fue como empecé a enamorarme de este país, fui conociendo su historia, me interesó mucho, me asombré demasiado cuando supe que este país no tenía ejército, me asombré demasiado cuando supe lo cálido que son los ticos, cómo me empezaron a abrazar, y cuando sí me explotó la cabeza, literal, fue cuando escuché por primera vez Soy Tico, con esa canción, Dios Santo, sigo escuchándola y me sigo estremeciendo, sigo escuchando Soy Tico y me sigue conectando con esta patria. Esa bandera, esta bandera que ven acá, me siento algo cuando la veo, ahí la tengo porque me encanta, es, me hace sentir cerca a ustedes. Así fue como empezó todo, amigos, este, luego empecé a reaccionar, como te digo, a estos artistas Ticos y le dimos un cambio total a este canal. Pero antes de esas entrevistas a los músicos quiero tocar un tema, hubo otro cambio antes de eso que fue cuando salí a la calle a preguntar a los mexicanos qué opinaban de Costa Rica, qué conocían, qué opinaban de Costa Rica. ¿Cuál era mi sorpresa? Que muy pocos conocíamos cosas de Costa Rica. Entonces, ya cuando cambiamos el contenido a estar en mi recámara, que es esta, a irme a la calle, luego cuando cambiamos a reaccionar a las bandas a entrevistarlas y luego se hacían mis amigos, güey. Eso no lo podía creer. Un mes estaba reaccionando a Soy Tico uno, dos y tres o cuatro, no sé cuántas tiene mi hermano y al mes siguiente lo estaba entrevistando y luego intercambiamos celular y somos cuates, somos brothers, cada vez que voy lo veo, al buen Gonín en este caso, ¿no? Mismo caso con Soy Tico, cuando se da la oportunidad por medio de una seguidora que nos conectamos con Carlos Guzmán que ahora es mi brother, es mi amigo, cabrón. No lo podía creer. Entonces, fue como los cambios. Primero, así, contemplando la belleza de Costa Rica a través de un video, ¿no? Luego, los entrevisto, güey, face to face con los artistas ticos, ¿no? Luego, uy, qué maravilla. Vámonos a Costa Rica por primera vez. Hice el esfuerzo y en mayo del dos mil veintidós, por ahí del veinticinco de mayo, si no mal recuerdo, asistí por primera vez a Costa Rica. Me enamoré. Me enamoré de este país. Me enamoré de su gente principalmente que siempre voy a decir que es lo más bello que tiene Costa Rica. Y vaya, que el país es bellísimo, por supuesto, pero la gente es tan cálida, tan, no sé, te abraza de una manera muy bella. Quiere mucho al mexicano en general. El mexicano lo quiere también mucho al tico. Este, esta, que está acá, fue de la gente que me estuvo esperando en el aeropuerto, me lo firmó, un recuerdazo. Este, este fue un, un arte que me hizo un artistatico a mano totalmente. Aquí está mi, aquí está mi nota de periódico, la primera vez que un periódico de, de allá de Costa Rica sacó una nota sobre mí. Estos regalos son de hoteles, de algún hotel, del Marriott, por ejemplo. Y este, me llenaron de regalos, pero el regalo más bonito fue su amistad. Tengo muchos, muchos, muchos amigos ticos. El andar por la calle que me abrazanan César, mucha, o sea, ni siquiera por la foto ni nada, no, no les interesaba la foto, les interesaba decirme gracias César, gracias, porque gracias a tu canal has revivido de alguna manera el, me has despertado el patriotismo, vamos a decirlo así. De alguna manera, gracias a tu canal, me vuelvo a enamorar de mi país. Uy, eso para mí, para mí eso vale demasiado, vale oro. Qué chingón que conforme yo me fui a enamorar más de Costa Rica, ustedes también se enamoraban más de su propio país. Y ustedes, orgullosos, me decían, César, vaya a esta playa, vaya a esta otra, coma esto, por favor, cante con ellos, haga esto, haga esto. Orgullosos de su país y para mí eso es el mejor regalo que podamos tener, la gratitud, el orgullo, el patriotismo. Y en esos cuatro años he aprendido muchísimo de Costa Rica, muchísimo. Usted no tiene idea de lo que yo he aprendido. Para mí Costa Rica me inspira, me motiva. Yo ahora que estoy atravesando una etapa totalmente complicada, no complicada, sino de una adaptación fuerte, yo renuncié a mi trabajo de casi cinco años para dedicarme cien por ciento a un emprendimiento. Actualmente me dedico a mi propia empresa que se llama 506. Y 506, tú te preguntarás, pues, ¿por qué no? 506 es la LADA, es el código telefónico más 506, es el código telefónico de Costa Rica. Y lo hago por dos cosas, en una es como un homenaje, es un homenaje completamente, pero en otra, la verdad, desde que mi boca se abrió para decir Costa Rica, solo han llegado bendiciones y mucho amor. Cuando nosotros tenemos amor, todo fluye. Yo soy alguien muy agradecido y esto lo hago en homenaje, pero también para mí es un amuleto y funcionó. El primer mes me fue impresionante. Yo tengo con esto operando desde agosto y me fue impresionante el primer mes y sabía que de la mano de los ticos esta empresa va para algo grande y 506 es mi emprendimiento. Entonces, bueno, yo tomo todos los días café tico, consumo a diario las noticias de Costa Rica, escucho música tica muy seguido y platico diario con amigos de Costa Rica. Yo veo en mi Instagram historias de amigos ticos. Sé que fueron a este evento, a este concierto, sé que mi amigo Carlos Guzmán desayunó un gallo pinto, sé que mi compadre Gonín hizo esto, sé que Luis Montalberti hizo lo otro, que los Malpaís dieron un conciertazo en Guanacaste por decirlo. Estoy muy conectado con Costa Rica aunque a diario no lo diga, aunque ya no salga yo en una cámara. Yo tuve un momento hermoso cuando fui por primera vez a Costa Rica, yo no lo podía creer, yo me la pasaba llorando, me decían en lágrima fácil, ¿no? El César Victoria Rufo, ¿no? Porque, güey, era impresionante como yo fui al Volcán Poás, lo vi, es majestuoso. Las ruinas de Cartago, esta historia yo no la compartí, luego en algún en vivo la compartí, pero esto era muy para mí, yo estaba dando fotos, yo estaba saludando a muchos de ustedes en Cartago, en la plaza central, pedí tiempo. Amigos, tiempo fuera, yo tenía el nudo aquí, porque estaba, güey, ¿cómo no? Detrás mío estaba la bandera más grande de Costa Rica, y luego las ruinas, pedí tiempo, les dije, me regalan nada más un minuto y se los prometo que regreso. Les di la espalda y me fui a las ruinas a tocar los barrotes de ahí, a mirar, a observar, a tocar los muros de ahí, y me quebré. Lloré como un niño chiquito. Luego llega Mari, saludos Mari, ¿te acuerdas? Perfecto de esta historia, estoy seguro. Mari, a abrazarme, me dice, cabrón, ¿estás en Costa Rica, güey? ¿estás en Costa Rica? Es tu momento, güey, disfrútalo, güey. Me abraza, güey, lloré como un niño chiquito. Me regreso, ya que habían pensado, tal vez pensaron que me estaba drogando, cosas así, ¿no? Este, mira ya los ojillos de ahí ya de agua. Me regreso y sigo ahí con las fotos saludando y todo, pero no, fue increíble, luego me dan de beber, ahí todavía lo tengo justamente, esta bebida. No se hace mal, la verdad, me lo puedo tomar, o sea, lo puedo enfriar y me lo tomo, el cacique, famosísimo, el cacique. De hecho, ahí en ese video del cacique debo de tener los ojos bien llorosos porque me di ese tiempo, luego cuando regrese la gente supo que había llorado, ¿no? Me preguntaron, ¿estás bien? Y me dicen, ma, estoy bien, más que bien con ustedes, ¿qué más puedo pedir? Ha sido largo el camino. Cuatro, casi cuatro años, tres visitas. La segunda, fíjate, otro que quiero compartir, Cartago me encanta, me da mucha paz, Punta Arenas, Cartago me dan tanta paz. Fui a Cartago, solo. Bueno, fui con el maestro Carlos, esto fue en la segunda visita que fuimos a promocionar una canción de él. El maestro me dice, ¿sabes qué? No me puedo estacionar, no sé qué pasó ahí. Me dice, si gustas bajarte, este, aquí voy a buscar ahí dónde estacionarme y ahí regreso. Total de que se fue, güey. A lo mejor su idea era dejarme ahí, ¿no? No, total de que se fue o se estacionó. No sé qué pasó, no sé qué pasó, güey, pero yo me bajé solo a la Basílica de Cartago. Cinco y media, seis de la tarde, todavía estaba clarito, pero ya, ya no había tanta gente, estaba, para mí, güey, momento íntimo. No todo salió en cámara, no todo salió en cámara. En Limón, conocí a un brother que tuvo un accidente de salud, un tema de salud fuerte. No sé, no sé si se derivó a un accidente, no recuerdo, al buen Daniel. Un abrazo, nada más así, Daniel. Yo no sabía, pero llegamos a un restaurante y tampoco él sabía que yo iba a llegar. Él seguía muchos, mucho mis videos. Te mando un abrazo, Daniel, espero que todavía estés aquí. Este, yo llegué y él, pues, se suelta llorando porque no me esperaba. Nos abrazamos, me dice, César, no tienes idea lo que tú hiciste con tu canal, con tus videos. Tú fuiste mi acompañante en momentos muy difíciles, muy difíciles. Güey, lloramos mucho y comimos muchísimo. Este, tengo muchos amigos. Yo al momento, así se los digo y con esto finalizo el video. En este momento, yo tengo diez amigos ticos y dos mexicanos. Y no lo digo con ningún afán, simplemente para que ustedes se den cuenta cómo está ahorita mi vida. Actualmente tengo más amigos en Costa Rica que en México. Amigos, amigos. Así, o sea, que tú tienes un problema y les llamas. ¿Me explico? Es increíble. Y así es como me convertí en el mexicano mastico, en el mejitico que muchos de ustedes me conocen como tal. No sé qué va a pasar con este canal. No sé qué se va a tratar el día de mañana porque tal vez cambie el contenido, pero esta bandera y esta, bueno, esta y esta, así, estas dos banderas, orgullosísimo de ser mexicano, amo mis raíces, me encanta, me apasiona mi México. Pero, ¿sabes? ¿sabes? También me apasiona Costa Rica. Los quiero por igual. Me siento muy tico, así como me siento muy mexicano. Les mando un fuerte abrazo y aquí estamos, aquí estaremos siempre. Pura vida y que Dios nos los bendiga. Aplausos 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 Gracias.